Bueno chavos, este va a ser el recorrido de Infantil C Aquí va a estar atrás el arco de meta Entonces esta es la Ahora sí que la ruta que van a tomar Así que vámonos Vaya, sí que está un poquito sereneado Uff, es por subidita aquí ¿Qué pasó? Pues nada, es subida Entonces preparen sus cambios ¿Por qué no les pase esto? Bien, calentadilla ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Majada! Ya estoy enrodada la pista así que de que no se pierden, ¡no se pierden! Pura diversión chavos ¡Ele,ele,ele! Me encontré a dos ciclistas, no sabía que estaban entrando tan temprano aquí en la pista más venenosa Regulen mucho su velocidad porque agarran un buen de velocidad con esta bajada Voy muy veloz Puro control aquí porque va a ser pura bajada entonces mucho cuidado con la velocidad Obviamente ese día pues no va a haber nadie que se los atraviese, ¿verdad? mañana Entonces Ya casi se acaba Ya casi se acaba Ya casi se acaba Ya casi se acaba Por aquí Ya me cansé Yo creo que voy de bajada ¡Que se suena! Salen Y ahora sí Directo a la comunidad nuevamente Ya casi 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 bastante recuerden que todo lo que en este caso baja, tiene que subir llevamos tres cuartos de pista ya casi ya voy a alcanzar con eso no aguanto nada no aguanto nada ya voy cansado espero por donde les hijos ay hijo de su vuelta a la derecha aquí en la iglesia obviamente se va a marcar como tal mañana estar marcada y hay un poco mañana no va a haber estos animales transitando entonces ya dijimos a la comunidad que hay que mantenerlos a salvo por la seguridad de los ciclistas aquí así vamos a la meta vuelta vuelta a la izquierda en este bordito y ya está la meta ahí aquí aquí va a estar la flecha se esvía por aquí ay me lo bañé por allá y aquí acaba ok quedó la pista infantil cambio afuera chau chau chau